Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te lo hago saber La noticia me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti ¿Por qué así? Pretty, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking, de pala te vi Editing, el sol y sí Requito, me puse a verte así El gráfico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidar si es correcto y el momento vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo a letra así Nos queda casi, pa' que cierren esta aquí Ya estamos por mí Que lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Y está mi randa Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que te fue esto me provocas Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Que esa vez y mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero encuestar Pa' que la nota ve La nota ya me hizo el efecto La-rao, ay La-rao, Alejandro Chancho, chancho Chancho con Leone, baby Dímelo, Nigel, ay Con Nice, bye Hey Durante call Duarte Entertainment Con los sensing Dímelo, go, yeah Pina Record Bed, bebe, bebe Dímelo, nudo, pina Chancho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.